¿Cuánto las vende la chippa? 50 a 50 a la 2. ¿De dónde venís? De Verazoteí. Hola, ¿qué estás? ¿De dónde venís? De Soleno. ¿A dónde vas a trabajar? Sí. ¿De qué trabajas? De limpieza. Hola. Sí, ¿de dónde venís? ¿A dónde te vas? A la facultad. Hola, chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? ¿A dónde van? Al parque de la costa. ¿Y de dónde vienen? De La Plata. Ah, lejísimo. ¿A dónde vas? A trabajar. ¿A trabajar de qué? Empleado de México. ¿A dónde vas? Sí, adoro. A trabajar. ¡Robertito! Ay, qué susto que me viste. Ay, chicas. ¿La verdad es que hacer? Sí, claro que sí. ¿Cómo les va? ¿Qué? Ya voy. Estás viendo el arbolito. ¿Eso es arbolito? Ay, Dios mío. Subió el dólar, ¿eh? ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Qué funciona acá? Puesto y control trenes. ¡Ah, ese no! ¡Uh! Por eso te digo, lo más raro está acá. ¿Qué es esto que hay acá? Esto es toda la estructura de señalamientos y cambios y circuitos de vía de la línea roca. Este todavía no está funcionando. Es nuevo, todavía no lo estamos utilizando. O sea, aquello que está... Es el futuro. Este es el sistema que utilizamos ahora. Es del año 1987. Para allá necesitamos unas capacitaciones. Ah, están aprendiendo a usar. Exactamente. Acá va a hacer el movimiento a simple vista. Vos controlás acá que todo funcione correctamente. Exactamente. El tren va avanzando. Pisa los circuitos. Va una computadora central que está acá abajo y se ve acá. ¿Y vos qué hacés acá? Contame. Yo soy encargado del control eléctrico. Soy el que está a cargo de toda la parte operativa del servicio. Cuando hay animales sueltos o alguna persona en aparente intento de suicidio, entonces nosotros, por intermedio de la radio, le damos instrucciones a los conductores para causar una precaución. O, también, cuando hay una barrera rota, que eso es prioridad absoluta, le damos a los auxiliares que están a cargo de distintas estaciones que notifiquen a los conductores para causar una precaución. Hola, ¿cómo te va? Hola. ¿Hace cuánto laburás acá? Yo estoy desde los 10 años ayudando a mi viejo. ¿De los 10 años? Ah, ¿este puesto era de tu papá? Sigue siendo mi viejo. Sigue siendo mi viejo. ¿Qué es lo que más vendés? Si ponés algún coleccionable, algunas cosas que salen con mucha propaganda de chicos. ¿La torre de control, sabés dónde queda? Andel 7 al fondo. Buen día. ¿Por acá la torre de control? ¿A dónde tengo que subir? ¿A la primer piso? Hola. ¿Vos qué hacés acá? Y acá cargamos los trenes. Sí. En la pantalla, digamos, para que la gente vea en qué andén va a dar tren. Suba atención, por favor. Tren de 11 horas, 5 minutos, con destino Bosque vía Temperlane partirá de andén número 9. Hola. Buen día. Comando, trenes seguros. Mamita, no hay nombre. ¿Acá están todas las cámaras de seguridad? Acá están todas las cámaras. ¿Acá ves todo lo que pasa en estación? Todo se ve. Hola. ¿Y vos qué hacés acá? Sí, la rodina ahora. ¿Cómo te va? Ah, todo... ¡Uh! Ah, pero es un mundo esto. Buen día. ¿Cómo les va? Ay, ay, ay. Esto es como Star Wars. ¡Mirá vos! ¡Wow! Karen, ¿y acá están todas las cámaras que controlan la seguridad de la estación de Constitución o de otros lugares también? De la estación, toda la Niña Roca. ¿Cuántas cámaras tienen? 952. ¿Y acá qué tenés? Las imágenes, por ejemplo, esta de acá abajo, ¿dónde es? Esta es Citibel. Citibel. Huilde. Huilde. Constitución es allá, adelante. Sí, exactamente. ¿Y por ejemplo, cada cuánto ustedes están cambiando? Porque hay que estar muy atentos con esta muchacha. Monitorean 40 minutos y descansan 20. ¿Durante cuántas horas? 8 horas de trabajo. 8 horas. 40-20, 40-20. Exactamente, sí. Claro, porque la cabeza te entalla con todo esto. Exactamente, sí. ¿Qué estás viendo acá? Estoy en la estación de Constitución. Sí. Dado de los andenes. ¿Cómo hacés para concentrarte y no marearte con tanta cosa acá? La práctica misma. Hacés el zoom ahí, ¿cierto? Y el día, sí. ¿Y has podido así definir o adelantar algo que vos sabías que podía llegar a pasar, tipo un robo, un asalto, un desmayo? Sí. Pues situaciones hemos tenido varias. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, hemos visto a una mujer embarazada que estaba por parto. Sí. En la que se descompensa y bueno, se articula dando aviso al SAME. Sí. A través del KT-911. Sí. Se asiste a la mujer en el lugar, se la atrasaba al hospital. Señor, la femenina está embarazada con trabajo de parto. Ya solicitamos SAME a KT-911. Arriba es SAME y la atrasaban al hospital de Azulco. Bueno, qué suave. Aquí están ustedes. Hola. Hola. ¿Qué haces en el tren? Soy la encargada de limpieza. ¿La encargada de limpieza en este vagón o en todo el tren? En todo, en la estación. La primera encargada mujer. ¿Sos la primera encargada mujer? Así dicen. ¿De la estación de Constitución? ¿En toda la historia de Constitución? Así dicen. O sea, estoy trabajando acá hace 11 años. 11 años. ¿Y de repente te subieron al puesto o te lo ganaste? Sí, yo creo que me lo gané un poco con la limpieza y... ¿Empezaste limpiando acá? Siempre. ¿Los baños, todos? Todos, todos los sectores. Pasé por todas las áreas. Dios mío, qué sacrificio, ¿no? Sí, pero me gusta. Me gusta lo que hago, sí. Gracias. Un gusto, ¿eh? Te adoro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No. ¡Buen día! ¡Buen día! Me perdí en Constitución. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Hola, ¿cómo les va? Bien. Hola, ¿qué tal? Uy, qué cantidad de gente. ¿Cómo andás? ¿A dónde vas así? Voy a trabajar. ¿A trabajar a dónde? Acá en la plataforma. Ah, ¿estás cerrando el techo? Sí, sí. Puliendo, estoy puliendo. Ah, ¿estás puliendo? ¿Que sos pintor o qué sos? Soy pulidor y pintor. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? A la sala de descanso. ¿A la qué? Sala de descanso. ¿Por qué? Me toca el horario descanso. ¿Y vos qué haces acá? En los molinetes, controlando los pasos. Ah, ¿vos sos la que se fija si la tarjeta sube o funciona o no funciona? Mucho colado ahí, ¿no? Mucho salta molinete, pero bueno. ¿Salta molinete? Y cuando alguien salta molinete, ¿qué hace? Y lo dejamos pasar porque no podemos estar corriendo a otra gente. Ah, ¿lo dejás pasar? Sí. ¿Y te han insultado alguna vez? ¿Te han maltratado? Sientes maleducada, gente que te correa, te escupen por un molino. ¿Te han escupido? Sí. ¿Dónde descansas? ¿Cuál es la sala de descanso? Vamos, te acompaño. ¿Esta es la sala de descanso? Ah, la, la. ¿Y acá comen ustedes y demás? Acá comemos nosotros, compartimos sala de descanso con sus compañeros. Hola, muchachos, buen día. ¿Cuál es la sala de guardas? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Mucho gusto. ¿Y qué hacen durante el tiempo libre? Veo que juegan a las cartas, hay un poquito. Mate. Tomamos la carta, tomamos mate, un té, un café. Sí. Cuando hace frío y listo, descansamos un rato. ¿Es un guarda por coche o un guarda por...? Es un guarda por formación. ¿Por formación, por tren? Claro, por tren. ¿Te ha pasado de tener que, bueno, ver un accidente? Solamente tres accidentes en los ocho años que estoy acá de guarda tren. ¿Qué tipo de accidentes? Sí, tres accidentes. Y trece personas arrolladas. No, no, no. Hubo un caso solo por ir con auricular y dos suicidios. ¿Acá se cambian ustedes? Acá vamos. A ver. ¡Ay, te estás cambiando! Máximo. 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 ¿Vos sos el guarda? Disculpame. Ah, perdón. Bueno, está bien. Para ir a Mar del Plata, ¿dónde es? Allá. Allá. ¿Cómo te llamás? Pamela. ¿Y hace cuánto que estás aquí adentro en esta pecera? Hace 15 años. Ah. ¿Qué situaciones has visto desde aquí, mirando hacia afuera? De todo, ¿no? Pierden mucho el tren. Amor. De parejas. Enojos. Despedidas. Bienvenidas. Todo. De todo, sí. Sí. ¿Te has emocionado alguna vez de ver alguna escena así? Eh, sí. Nos gusta mucho cuando vienen, cuando vienen a recibir a sus familias generalmente. No, no, sin nada. Ay, ¿te vas de vacaciones? Dame un bolso que te llevo. Hola. Ah, ¿me das el más pesado? Te voy a hacer algo. Sí. ¿Qué? ¡Ay! Se te ven los calzones. ¡Oh! ¡Ja! 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 Se va el tren. ¿Dónde es el comedor? ¿Este es el coche de comedor? ¿A la izquierda? Hola. Ah, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Estás laburando, estás preparando todo para el viaje? No vas a arrancar todavía, ¿eh? ¿Puedo ver la cocina? Ah, tremenda cocina tenés. No he entrado nunca a la cocina de un tren. Tenés dos hornitos eléctricos, ¿no? Sí, el microondas, horno eléctrico y lo... Mejor el horno eléctrico, porque en el microondas te sale todo baboso, ¿viste? Las empanadas. ¿Qué tenés? ¿Sándwiches? De miga, después también hay árabe. ¿Qué tenés? Me dieron media luna. Buen viaje, chicas. ¡Una linda! ¿Cómo te va? Acá, por este lado, conductor Mora Jonathan, ayudante conductor Silbero Ian, locomotora A910. ¿Qué hacés, querido? Hola, Robert. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos sos el que maneja el tren? Somos el personal de conducción. ¿Qué es el personal de conducción? ¿Qué dice? Buen viaje y éxito. Ah, ¿le puedo decir algo? Gracias, querido, gracias. Saludos a la tripulación. Saludos. Me van a saludar por acá. Bueno, buen viaje a todos. Soy Robertito Funes, Roberto Funes. Gracias, querido. Acá me voy con el Jonathan a la Mar de Plata, ¿eh? ¿Y cómo es manejar la locomotora? Bueno, con esto le damos el sentido de marcha. ¿Cómo? Y con esto lo que le damos son puntos que incrementan las revoluciones del motor diésel. Sí. Para que vaya ganando más velocidad. Oye, ¿y a qué velocidad va el tren? Y tenemos tramos de donde está la vía 120, que es el tramo donde vamos más rápido. Y después, bueno, la velocidad varía según el estado de la vía. Entre 90, 70 kilómetros por hora, 60. ¿Y esta cosa qué es? Esas son las cuerdas que accionan las bocinas. ¿Y esa palanca qué hace? Es el freno que actúa, tanto la locomotora como los vehículos. ¡Qué pulmones, querido! Personal de conducción y guardatren a cargo. Su tren se encuentra despachado por estación. ¡Chau, querido! Gracias, compañeros. Menos mal que se encontró a sí mismo, después de haber sido perdido. Pero aparte decís que nunca había... Nunca había entrado a Constitución. No, no, no. Porque, bueno, vivo en otra zona y cada vez que me he tomado el metro o el tren para llegar a Constitución, me he bajado antes, no sé por qué. Y la miraba afuera, me llamaba la atención. Esa arquitectura maravillosa. El metro histórico nacional de 2021. Divino, divino. 156 millones por año de pasajeros. Y me impresionó la cantidad de gente y lo que pasa debajo. Claro. Y lo que no se conoce en Constitución. Por ejemplo, allí uno de los guardas era un ex boxeador. Y me prestaron esto. Yo siempre quise ser el... El guarda, a ver. Ahí está, mire, ahí está. El guarda, el guarda. No me entra, no me entra. No hay cumpleaimóvil. Ahí está. Me queda listo. Cocinero, parece. Sí. Cuidemos la estación porque vale la pena. Sí. Vale la pena. Impecable esa gorra, ¿eh? Divina. Divina, mira. Y ellos están impecables. Es todo en sí. Y valoro el hecho de que esa chica, la primera en cuidar un tren, comenzó limpiando los baños. Mirá vos. De ahí, todas las historias. Hijo toda la... Toda la carrera. Miramos desde afuera. Totalmente. Tocamos un tren y detrás hay un montón de laburantes haciendo que todo ese esquema funcione. Y sin quejas. Funciona el transporte de los trabajadores. Y sin quejas, Cris. No escuché a ninguno que se lamentase trabajar allí. Jamás. Van siempre muy contentos. Cuatro y media de la mañana se levantan para llegar allí a su trabajo, ¿eh? Cuatro y media de la mañana. Gracias, Robert. De nada. Sale el tren, ¿eh? Ok.